¡Hey! ¿Qué onda a todos? Les habla MarcanMex y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V. En esta ocasión estamos haciendo algo diferente, vamos a vender los negocios de los bikers, tengo 3 y vamos también a vender el bunker porque hay doble dinero solamente en los negocios de los bikers, pero con eso es más que suficiente. Vamos a ganar bastante dinero, miren por ejemplo ahorita 840 mil, cuando normalmente es la mitad obviamente, 420 mil. Así que por un negocio 840 mil en cosa de que serán 10 minutos, no está nada mal, así que bueno, vamos a comenzar cuanto antes con la primera venta, así como de volada súper rapidísimo, así que allá vamos chicos. Muy bien, por hidroavión, ok, está aquí cerca el hidroavión, bueno pues vamos allá, por aquí está mi helicópterito, vamos a llevar a mis amigos, bueno, no son amigos, pero tampoco puedo considerarlos así como jugadores aleatorios, lo mejor conocidos como randoms, son simplemente como colegas de una crew en la que estoy, en la que se trata básicamente de hacer mucho, mucho dinero, no matarse entre nadie y bueno, básicamente lo que he dicho en muchos videos de nadie se mate, de hecho es lo que intenta mi crew hacer, que nadie se mate, pero bueno, siempre nos falta alguien que quiere matar a todos, quiere sus 5 minutos de fama, pero aquí no, aquí en esa crew está, digamos que todos somos personas muy muy tranquilas y nos matamos y por eso digamos que puedes hacer un dineral como yo ahorita que tengo casi 108 millones, nada mal, nada mal, legalmente todo, así que bueno, vamos a dejar aquí a nuestros amiguitos y ese se aventó, ¿qué le pasa? Dios mío, está loco, no se murió, oh, no se murió, qué leyendas ese tipo, eh, muy bien, pero vamos a dejarlos aquí y vamos a transportarnos a nuestro siguiente negocio para hacer esto más rápido, así que allá vamos, ¿cuántos están en mi motoclub? Somos, somos 5, la verdad, muy rápido, obviamente, no sé si sea el mismo bono de alta demanda, creo que sí, porque el lobby, la verdad, está muy lleno, somos prácticamente 30 o tenemos unos 27, 28 por ahí, así que si completamos esta venta rápido y somos 28, 29 o 30, van a dar un muy 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 buen dineral, la verdad, pero bueno, mientras vamos al siguiente negocio para estar así listos, como les dije, en cuanto terminen una venta, pum, ya estamos en el otro negocio listos para vender y pues bueno, incluso me quedé muy largo porque en cosa de que será 4 o 5 minutos, ya estamos a punto de terminar la primera venta, vean acá abajo, 14 de 15, ahí está ya, las 15, 1 millón 41 mil 600, Dios mío, es un número tan, bueno, no grandísimo, pero tan grande que hasta se me dificultó leerlo la primera vez, pero sí, 1 millón 41 mil 600 en cosa de 4 o 5 minutos, nada, nada mal, así que bueno, el siguiente negocio es el de metanfetaminas, espero que voy a cruzar los deditos para que no nos vayan a, bueno, a quitar nuestro producto o algo, la inteligencia artificial, no, no las quito y si pudimos entrar, gracias, gracias Rockstar, así que bueno, vamos ahora a vender las metanfetaminas que también, bueno, como saben es el segundo negocio que más paga, así que vamos a vender esto ya, y de hecho, como estoy viendo, somos 29, así que por eso fue tanto el bono de alta demanda, normalmente te pagaban 860 mil o 840 mil, no estoy seguro, pero por el bono de alta demanda en un lobby casi lleno, a uno de llenarse, toma 200 mil, casi 200 mil dólares más, nada, nada mal, así que bueno, ya están mis colegas aquí en el negocio de metanfetaminas, vamos a venderlo, y ojalá que no nos toquen las malditas bans de posto, por favor no, por favor no, uff, menos, menos mal, somos, ok, a ver, muy bien, tenemos que hacer dos entregas, lo bueno es que salieron tres del negocio, entonces nada más nos quedamos adentro dos, que somos los que tenemos que entregar, así que allá vamos, en el super helicóptero, y esta va a ser una venta súper, súper rapidísima, que será dos minutos a lo mucho, lo que sí hay que tener muchísimo cuidado es de no morir, porque o sea, mueres, y como somos dos, si muere uno, se pierde la mitad de producto, o sea, es un montonán, la verdad, así que hay que tener mucho cuidado de nada menos no ser un tonto, y morirse a lo tonto o a lo inútil básicamente, así que vamos a aterrizar aquí con cuidadito, con cuidadito, ahí está, 912 mil 500, vaya, vaya locura, genial, vamos, pero rapidísimo al tercer negocio, porque no quiero que me vayan a robar, es que no sé cómo se diga en español, la verdad chicos, porque como saben tengo el juego en inglés, entonces en inglés básicamente que te aparezca un raid, que no sé si es como atraco, o no recuerdo la palabra, básicamente cuando llegan así los enemigos, o la misma policía a robarte o a cerrarte tu negocio de droga, así que espero que no pase eso, creo que no va a pasar porque ya me hubiera aparecido, pero bueno, lo malo es que este negocio está hasta el sur de la ciudad, así que tenemos que ir rapidísimo, y sí la verdad, o sea, de hecho me quedé muy largo con los dos minutos, fue un minuto nada más a venta, de las ventas más rápidas que he hecho en mi vida, yo creo, o la más rápida, no estoy seguro, son un minuto, toma, 912 mil, nada, nada mal, muy bien, llegamos, sanos y salvos, al tercer negocio, que es justamente el día de los billetes falsos, que como saben es el tercer negocio que mejor paga, así que vamos a entrar con nuestro compañerito que estaba acá, muy bien, llegaron nuestros compañeritos y ahora sí a vender, y vamos a elegir obviamente la opción más lejos, que en este caso como está en la ciudad, entonces va a ser en Blaine County, básicamente 588 mil, este negocio no paga tan bien, la verdad, normalmente, pero con el doble dinero, vaya que sí paga muy, muy, pero muy bien, la verdad, oh, perfecto, otra vez de bolsitas, bolsitas, sí, vámonos, claro que sí, en las bolsitas, y en esta ocasión somos tres, nos quedamos tres adentro del negocio, entonces tres, bueno, nos dieron tres bolsas, básicamente, así que Dios mío, le está saliendo humo a esta cosa, eso no es bueno, espero que lleguemos, y si no, no sé qué rayos voy a hacer, porque no quiero que se pierda mi producto, pero bueno, vamos a meter el turbo hasta llegar hasta, no sé dónde, Dios mío, se está apagando, se está apagando esta cosa, yo creo que lo mejor sería irnos en otro vehículo, a ver, sí, definitivamente no me la quiero jugar, y mejor pedí al Avenger, creo que sí cabemos los tres, así que bueno, con cuidadito, porque no quiero que se me vaya a perder la carga delicada, tan valiosa de doble dinero en esta ocasión, así que bueno, vamos a dejar aquí el helicópterito, vamos en el Avenger, porque la verdad no quiero ahorita jugarle al listo, así que bueno, vamos a jugar a la segura, allá vamos, este obviamente va a ser una venta un poco más larga, porque hay que ir hasta la punta norte del mapa, me lo esperaba, y me lo temía, muy bien, vamos llegando, vamos llegando un poquito más para allá, esta cosa está tan enorme, que, oh no, alguien se fue, alguien se fue, no, alguien se fue y me perdió producto, Dios mío, qué inútil, ok, bueno, ya, no importa, porque, aún así vamos a hacer buen dinero, la verdad, pero obviamente se perdió un tercio del producto, que no es nada positivo, así que, pues ni modo, estas cosas pasan a veces, a veces, incluso me ha pasado a mí que estoy ayudándole a alguien y demás, y, maldito error de conexión, o de red, creo que se llama, y pum, adiós producto, bueno, ni modo, estas cosas pasan, o a veces te va la luz, incluso, y no, ok, vamos a entregarlo en el primer punto, ahí está, lo entregamos muy bien, vamos a pedir rápidamente, dice que ya tengo, ok, ya tengo, ahí está, entonces vamos a pedir esto, vamos a regresarlo, y ahora sí podemos pedir un helicóptero, el buzzard, porque como está pequeño, cabe prácticamente en todos lados, así que ahí está el buzzard, y vamos a regresar a nuestro Avenger, tengo que agradecer muchísimo que, eh, todas las ventas, bueno, las tres ventas hasta ahorita han sido aéreas, que son las más rápidas generalmente, y, sobre todo, tengo que agradecer que no nos tocaron las malditas vans del post-op, que es básicamente del servicio postal, porque qué nefastas son esas cosas, aparte de que son lentísimas, yo creo que hasta un maldito dump de esos camionzotes, el vehículo más grande, básicamente, bueno, después del yate, el vehículo terrestre más grande, creo que es más rápido ese que las malditas vans del servicio postal, y aparte te tienes que bajar, o sea, te bajas de la van y tienes que llevar el producto hasta la puerta de la persona que te lo compre, así que, la verdad, muy, muy tardado, muy bien, ya tenemos nuestro buzzard, y ahora sí, nuevecito, sin que le salga humo, sin que se nos vaya a estrellar o a explotar, básicamente, y vamos a ver dónde va a ser el segundo punto, no, policía, no, policía, rápido, Lester, Lester, aquí está Lester, sí, malta policía, por qué, por qué, a buena hora, o sea, todavía ve que si alguien se me va, pierdo un tercio del producto y todavía la policía dice, ah, voy por ti, voy por ti, sí, para hacer todo esto más, más difícil, más tardado, claro que sí, muy bien, segundo punto, vamos a dejar que nuestros compañeritos entreguen, ahí está, ya entregaron, ahora voy yo, y por último, el último punto está muy cercano, y en teoría no debería salir la policía, muy bien, ya nos salió, y creo que este punto está en el aserradero, creo que se llama, así que bueno, vamos al aserradero, miren lo hermoso que se ve el bosque de noche, nunca había pasado, creo que aquí, o no recuerdo, seguramente sí había pasado, porque he jugado tanto este juego que sería imposible que no hubiera pasado aquí de noche, pero se ve hermoso, o sea, no recuerdo que se haya visto tan hermoso, la verdad, así que tercer punto, con cuidadito, Mar, con cuidadito, no la vayas a echar a perder más de lo que ya se echó a perder esta venta por esa persona que se fue, pero bueno, ahí está, 7 de 9, lamentablemente eran 12, pero bueno, 9, algo es algo con el bono de alta demanda, que creo que si somos 30, se va a recuperar más o menos lo que inicialmente era, así que tampoco se perdió mucho, 551 mil, nada, nada mal, ya les digo, más o menos se recuperó lo que decía, decía 500 y pico, no recuerdo exactamente cuánto, pero bueno, se recuperó, así que la verdad estoy muy satisfecho, y ahora solamente falta una venta, dios mío, qué rápido, creo que nunca había hecho ventas así de rápidas, o quizás sí, pero no recuerdo, es muy, muy rápido, así que bueno, vamos ahora al búnker, pum, y así por arte de magia ya estamos en el búnker, un truco, un consejo que les puedo dar, es que nunca en una misión de revestecimiento del búnker, nunca aterricen en helicóptero, o básicamente en cualquier aeronave, en el puntito amarillo ese que está ahí abajito del búnker, en la entrada, porque no sé por qué siempre explotas cuando, o por lo menos el 90% de las veces explotas, y se pierde a veces tu suministro, que te costó tanto trabajo ir a por él, pero sí, básicamente es como un consejo, nunca, nunca se metan, o caigan así exactamente en la entrada, en el punto amarillo, así que bueno, última venta, allá vamos chicos, oh vean qué hermoso se ve todo esto lleno, las barritas acá al azul llena, de todas las armas, las supplies, que es básicamente como los suministros, lleno también, acá todo el, como la zona de almacenamiento llena, Dios mío, qué hermoso, obviamente no hay doble dinero en búnker, pero bueno, con eso son 700 mil, más, bueno, más o menos, que es como un millón si lo llevas a la ciudad, ya que estamos en Blaine County, así que eso, más el bono de alta demanda, más o menos unos 1 millón 250, 1 millón 300 mil, en el mejor de los casos, así que la verdad, nada, nada mal, nada, estamos esperando a que se unan al búnker, que ya se unieron, así que bueno, vamos a darle rápido a esto, vender, aquí está, en Blaine County, que es básicamente donde está, 700 mil, y en Los Santos, 1 millón 50 mil, y la verdad está súper, súper, súper cerca de Los Santos, así que conviene siempre, incluso aunque estuviera lejos, de todos modos conviene, pero más con este búnker que tengo, es el más cercano creo que a la ciudad, es prácticamente una línea recta, así que 1 millón 50 mil, y espero que no me toque, la verdad, eso, ok, no me tocaron, qué bien, los como boogies, que son 4, ese, o sea, prácticamente tienes que, tienen que manejar todos los 4 jugadores en los 4 boogies, muy bien, porque con uno que se llegue a atontar, o a atorar, o que se tarda un poquito, pum, ya se perdieron, pues, no sé, 2, 3, o incluso las 5 cajitas que le ponen a ese, a ese vehículo, así que bueno, nos dieron los Monster Truck, qué emoción, me encanta esta misión, yo creo que la, la misión de venta, o más bien la venta, que más me gusta del búnker, y en estos camionzotes así enormes, que pueden subir montañas, el monte Chiliad y todo, así que, qué genial que me tocó eso, de verdad, ok, aquí estamos en el primero, ahí está, primera entrega, muy bien, el segundo, prácticamente ya todos están muy cercanos, lo más tardado es llegar hasta este punto, y ya de aquí, pues, nos podemos ir por la cima, justamente así como lo estoy haciendo, no, por la cima de todos los cerros, creo que es más sencillo, y más como recto, así que vamos al punto número 2, punto número 2, ahí está, el punto número 3 está súper cercano, así que creo que incluso no hay necesidad de hacer un corte, o algo para evitar que, digamos, se aburran así de tanto manejar, y tanto failear, porque estoy faileando demasiado con el Monster Truck, normalmente soy muy hábil, ahorita no sé qué rayos me está pasando, que me voy chueco, me caigo, me volteo y todo, y me vienen persiguiendo los malitos helicópteros, claro que sí, así que ahí está el punto número 3, el punto 4 y 5 están en el otro cerro, muy muy cerca aún así, así que bueno, vamos a ver por dónde rayos irnos, bueno, de todos modos, esta cosa pasa por carros, por tanques, por vallas, por, bueno, por esta antenota, no creo que pase, pero bueno, o sea, estas protecciones las pasa como si fueran nada, caray, llegamos al punto 4, muy muy rápido la verdad, y por último, punto 5, que es prácticamente todo esto derecho, estarán, o sea, 500 metros, y, Dios mío, qué vergüenza que soy el último en entregar, pero bueno, tampoco es que me haya tardado demasiado, pero no, siempre soy el primero, y ahorita justamente cuando estoy grabando, tengo que ser un tonto y terminar el último, ser la última entrega, caray, pero bueno, aquí creo que se lo llevo un Cargobob, si mal no recuerdo, la animación, a ver, vamos a ver si no estoy muy equivocado, si, ahí está el Cargobob, así que bueno, con esto, vamos a ver cuánto nos da de bono de alta demanda, quiero ver, quiero ver cuánto nos da, yo le echo un millón 300 mil, así un cerrado casi casi, vamos a ver, vamos a ver, ahí está entregado, todo ha sido entregado, perfecto, un millón, oh, 312 mil 500, creo que es lo máximo que te pueden dar, así que en teoría somos un lobby lleno, así que bueno, bueno, 29, pero 312 mil 500, creo que es lo máximo que me han dado, y pues otra vez nos lo dieron ahorita, así que bueno, muy, muy contento, y bueno, con eso hacemos una suma de 3 millones 817 mil, prácticamente 4 millones, si no hubiéramos fallado esa misión, de que se fue el compadre este, pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video chicos, muy rápido, en cosa de media hora o menos, lo hicimos la verdad muy rápido, 4 millones en 30 minutos, pero vamos, lo puedo hacer esto todos los días, la verdad, porque me encanta, así que bueno, espero que les haya gustado chicos, por favor, si aún no han activado la campanita, o si no se han suscrito, se los agradecer muchísimo que se suscribieran, o activaran la campanita, para no perderse más videos, porque vamos a estar así, subiendo uno tras otro, uno tras otro, ya van 3 seguidos, Dios mío, que me pasa, pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, yo soy Mark and Mex, y nos vemos en el próximo video, adiós. Adiós.